Dos accidentes con un mismo patrón, salida de vía y posterior vuelta de campana se han producido hoy sábado en Caspe y Valjunquera, dejando tres heridos. El más grave es el herido de Caspe, que aunque lo han derivado al Hospital de Alcañiz, después ha sido trasladado al Miguel Servet con helicóptero. El suceso se ha producido pasadas las 10 de la mañana, en el kilómetro 10 de la A230, entre Caspe y Bujaralov. Por otra parte, en la Nacional 232, dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico tras salirse de la vía el vehículo en el que circulaban y dar una vuelta de campana. El coche, un monovolumen Citroën, ha quedado tendido en el carril contrario boca abajo. Sus dos ocupantes han podido salir por su propio pie, aunque han sido trasladados al Hospital de Alcañiz, heridos leves. El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 118 de la Nacional 232, en el término municipal de Valjunquera, a pocos metros del cruce a Valderrobres.